Hay momentos en los que a veces uno deja de creer en la humanidad. Esos momentos es en los que menos uno cree en uno mismo, en los que está separado del amor. Esos momentos son los que se sufren, son el infierno de esta tierra. Y es una hermosa paradoja, porque en esos momentos apreciamos estar en conexión con el amor. Solo es una disposición de carácter, una práctica, un amor a estar vibrando en amor. Sin distracciones, sin justificación, sin máscaras. Simplemente ser quien soy. Y así, caminantes, abrimos micrófonos, hoy, viernes, 21 de mayo del año 2021, para leer totalmente en vivo El fascinante libro, El mago de Java Escrito en el año 2000 por Costa Anaos Y es el capítulo número 6 Lecciones para aprender Desde este corazón hacia el que está escuchando Bienvenido, bienvenido Lecciones para aprender Capítulo 6 El examen Estaba lloviendo con fuerza cuando vi la siguiente vez a mi maestro. Se había marchado por una semana afuera del país por negocios Había pasado el tiempo viajando, leyendo y dirigiendo las enseñanzas de nuestros encuentros previos lo mejor que podía Mi espera no había sido tan divertida porque ya había visto la mayor parte del país y la ciudad en el que él vivía Era un lugar aburrido John me habló por teléfono el día en que volvió Tomé el taxi que normalmente usaba para ir a su casa al terminar la tarde Entusiasmado de verlo de nuevo Sacudí la lluvia de mis rompavientos y entré a su casa Había demasiadas personas ahí y estaban bastante emocionados La atmósfera era la de una fiesta a punto de suceder John lanzó un saludo ¡Costa! Eres muy afortunado esta noche Voy a hacer una prueba a un par de estudiantes del nivel 2 Ahora nos estamos preparando No había visto una prueba así antes y de inmediato me emocioné también Había valido la semana de espera Tal vez lo más importante de las habilidades que exhibía mi maestro era que se trataba de destrezas adquiridas Lo que tenía se podía pasar a otros Esa noche sería testigo de una transmisión así por primera vez Se debe hacer notar Que no todos Pueden Llegar a ser como Yong Chang De la misma manera que no todos pueden convertirse En atletas olímpicos Aún así Se puede enseñar a casi cualquier persona sana A correr Y si no a correr Sí a trotar El nivel 2 es algo parecido Casi cualquiera con el grado correcto de perseverancia y disciplina puede completarlo Aunque podría tomar hasta 15 años Sin embargo En lo que se refiere a volverse como Chang Sifu Tal vez un hombre en mil lo pueden lograr Si son tantos Como sea Estaba totalmente dispuesto a ver ¿Qué podían hacer esos dos hombres? Eran los únicos que no parecían tan felices Ambos estaban nerviosos Excusándose para correr al baño en ocasiones Y pasaban mucho tiempo en el balcón en meditación Tratando de recuperar el control de sus mentes y cuerpos Se me dijo que no dependía del estudiante Cuando se le haría una prueba Yong a menudo seleccionaba el tiempo y el lugar Y decía Ahora Dijeron que esa era toda la razón de la prueba Tomar desprevenido al estudiante De manera Que aprendiera a estar listo en cualquier punto de su vida Para lo que pudiera ocurrirle Me dio gusto que no fuera yo Uno de los hombres parecía miserable en particular Le siguió una discusión Un estudiante de John A quien conocía bien Y que estaba ahí conmigo Empezó a protestar ruidosamente Otro hombre Evidentemente un estudiante de más alto nivel No lo tomó en cuenta Ignorando la desaprobación del otro Tomó los cigarrillos del hombre Y los sacó de la cajetilla Entregó los cigarrillos de nuevo a mi amigo Y conservó la cajetilla La persona desdeñada Fue a un rincón Y trató de pasar desapercibida Guardando los cigarrillos en un bolsillo Entonces El estudiante de más alto nivel Sacó otras dos cajas vacías de cigarros Y las apiló encima de la mesa Junto con la caja que acababa de robar Las cajetillas vacías Duras Se pusieron sobre sus bases Tres en hilera Con los nombres comerciales En una dirección Dependía de los hombres A los que se haría la prueba Moverlas Con telequinesia Desde más de un metro de distancia John Se me acercó con calma ¿Comprendes lo que estamos haciendo esta noche? Preguntó Asentí con la cabeza Tendrán que mover las cajetillas Desde una distancia de cinco veces La longitud de sus antebrazos Es nuestra tradición Miró mi antebrazo largo Y dedos más largos Y se sonrió En tu caso Dijo Tendrá que ser más de un metro y medio Me retorcí Y él lo estaba disfrutando John era un bromista Estaba con él Un elevador Estaba con él En un elevador una tarde Junto a otras veinte personas El elevador era una unidad De paredes de vidrio Que llevaba a la gente arriba Y debajo de los pisos De un centro comercial Tenía una reja de acero alrededor En que la gente Se recargaba de espaldas Íbamos a comer esa tarde En un restaurante local En el piso superior Del centro comercial De repente Una ráfaga de corriente Cruzó el respaldo de acero Las mujeres gritaron Y todos se alejaron Sospechando de un cortocircuito John también se había separado Como yo Pero solo necesité Un vistazo a la sonrisa Apenas reprimida en su cara Para darme cuenta Lo que en realidad había sucedido Había enviado un impulso De bioenergía Por la reja El empleado del elevador Advirtió a todos Que se mantuvieran Lejos del respaldo Y cuando llegamos Al piso de arriba Habló por radio Para que le dieran mantenimiento Y apagó la unidad Muy bien Fue divertido En cualquier caso Los estudiantes Estaban muy nerviosos Tendrían que derribar Tres cajetillas Para superar la prueba El primer hombre Empezó con su prueba Le midieron el antebrazo La mano Y los dedos Y trazaron Una línea Más allá Más allá De la que no podría cruzar John mismo Se puso en la línea E hizo un gesto Al estudiante Mientras se acercaba Asegurándose Que el hombre No se atreviera A hacer trampa Siquiera un poco El hombre Se paró detrás De la línea En la postura De montar a caballo Levantó la palma derecha Poniéndola Al nivel de la línea Respiró profundamente Para tranquilizarse Y empezó Empujó su ki Por la palma De la mano Hacia las cajas Del cigarros Una de ellas cayó Falló Murmuró un hombre Cerca de mí Pero es seguro Que aprobará John regañó Al estudiante Y el hombre Lo intentó de nuevo Esta vez No hubo vacilación Sabía que podría hacerlo Se concentró En su fuerza Y empujó Las tres cajetillas Cayeron en la mesa Empujó la primera Con tanta fuerza Que cayó debajo De la mesa El estudiante Había aprobado Se produjo Una pausa Antes de la prueba Del segundo hombre Y se me permitió Acercarme A la zona de prueba Muy bien Costa Dijo John Inspecciona todo Con cuidado Y lo hice Busqué imanes Alambres Ventiladores Lo que fuera Eléctrico o químico Con toda la experiencia Que había logrado En doce años En el campo De la ingeniería Nada La mesa Era de madera La levante del suelo No había alambres Ni cuerdas En ninguna parte Las cajetillas De cigarros Solo eran eso No les habían hecho nada Aparte de retirar Los cigarros Saqué de la bolsa De mi chaleco Una pequeña brújula Que siempre llevo Conmigo en oriente Y la pasé por encima De la mesa Y la zona cercana Ningún imán Al menos no era evidente Un magnetismo residual No pude encontrar indicios De la presencia De sustancias químicas De ningún tipo La habitación Tenía una iluminación Brillante Y todo había sucedido A plena vista No se estaba Produciendo un engaño La inspección Era superflua La llevé a cabo Para satisfacción De los demás Más que de la mía No tenía dudas De lo que estaba viendo En cualquier caso El grupo No ganaba nada Con engañarme Quiero hacer una inspección Una vez más Que termine la prueba Le dije a John Quien estuvo de acuerdo De inmediato Llegó el turno Del segundo hombre Estaba muy nervioso Era obvio para todos Excepto para mí Que no tendría éxito El grupo Repitió el procedimiento Con él Trazando Una nueva línea Él Como su compañero estudiante Tomó su lugar Y falló No sucedió nada John lo alentó Le dijo que se relajara Y lo intentara de nuevo Lo hizo Y no tuvo éxito Una vez más El hombre estaba En mal estado emocional Pensé que lo detendrían No lo hicieron John permitió Que el hombre Lo intentara A un metro de distancia Las cajetillas No cayeron Volaron de la mesa Para aterrizar A un metro En ese momento Me di cuenta De algo importante El fenómeno de campo Que se asocia Con esta acción Se degrada Exponencialmente Es decir Que su conducta Seguía este patrón Entre mayor fuerza Menor distancia Menor distancia Y viceversa Algún día Trazaré un mapa De su respuesta Y describiré El proceso Pensé Ya había ideado Cómo hacerlo Se dio otra oportunidad Al hombre Que también falló En ese momento John lo dejó Defenderse Se le haría otra prueba El siguiente año Pero las oportunidades No eran indefinidas En algún momento Si uno fallaba Se le consideraba A un estudiante Inapropiado Y no se le permitiría Seguir la instrucción ¿Qué examen adicional Necesitas hacer? Preguntó John Saqué una navaja Y corté la cajetilla Vacía de cigarros Por la mitad No estaba recubierta Con metal No había forma De que afectara Al magnetismo De nuevo Lo hice más Por el grupo Que por mí Parecía que les Era muy importante Que yo quedara convencido Y tenía que demostrar Que lo estaba Era bueno En este tema El año anterior Un amigo de John Había tratado De hacerme un truco Me había ofrecido Una barra de chicle Que tomé Y luego me preguntó Si me gustaría Ver su poder Contesté afirmativamente Y sumergió La envoltura en agua Ahora sosténla En tu mano Y aprieta Dijo No necesité Ver la mirada De desaprobación De John Para saber Que me estaban Engañando Remojar la envoltura En agua Había delatado Al hombre Sodio metálico Pensé Y solo Aparenté Apretar la envoltura Estaba cubierta De cera Apretarla Hubiera roto La cubierta Y permitido Que el sodio Reaccionara con el agua Generando un calor Intenso El hombre Quedó desconcertado Esperaba Que tirara la envoltura Por el dolor Lo desilusioné Lo puedo soltar Si sientes calor Dijo No te quemes No No está nada caliente Dije Inocentemente ¿Ves? Le devolví la envoltura Que con cuidado Había presionado Para formar Una bola pequeña Una mirada De asombro Cubría su cara Tomó la envoltura Y apretó Lo más fuerte Que pudo De repente Hizo un gesto Y lo tiró Me miró sorprendido ¿Por qué ¿Por qué el truco No había funcionado En el extranjero? A John Le había encantado Sabía que tenía Que convencerlos Esa tarde Que creía Que era real Todo lo que estaba haciendo Y así Corté por la mitad La caja vacía ¿Por cuánto tiempo Has estudiado? Pregunté al hombre Que había probado Unos doce años Dijo ¿Y qué tanto Entrenas todos los días? Solo alrededor De una hora al día Es por eso Que me tomó Tanto tiempo Pero ¿Qué podía hacer? Tengo que trabajar Para vivir John se acercó Y tuvo una larga Conversación Con el hombre Le dio una Conferencia extensa Después Lo dejó marcharse Y me atrajo Le dije que tenía Mucho cuidado Desde ese momento Adelante Dijo John Cuando terminas Con el nivel dos Tu ki siempre Está listo Para moverse Gran parte Está dirigida Por tus emociones Si ahora Golpeara A un hombre Con ira El ki Entraría Al cuerpo Del hombre Y destruiría Su corazón El hombre Moriría ¿Qué pasa? Digamos Si lo golpea En el brazo Pregunté No importa Donde le pegue El ki siempre Llegará Al corazón Del otro Y lo matará Mira Ningún hospital Occidental Del mundo Podría ayudar A un hombre Al que golpeen De esa manera Morirá A menos Que lo trate Alguien como yo En menos de 24 horas Tienes razón A partir de ahora Debes ser Muy cuidadoso Si mira Cuando enseñamos Kung Fu A estudiantes nuevos Siempre nos movemos Con lentitud Y siempre Sin poder La seguridad Es nuestra Principal preocupación La gente Se da cuenta De eso En ocasiones Y piensa Que somos débiles Un terrible Error Si Fu A lo que acaban De hacer Lo llamamos Telequinesia En occidente Lo llevaron a cabo Con su propio poder O les ayudaste Un poco Me miro divertido Yo les ayudo Un poco Como dices Pueden enviar Ki De su cuerpo Pero es solo Ki de Yang Durante la prueba Generó Ki de Yin Y actúo Como polo opuesto Al pararme Junto A los paquetes Eso Induce a su Ki de Yang A extenderse Hacia mi Yin Y esa acción Permite Que muevan Las cajetillas De cigarros La prueba En realidad Es cuánto Ki de Yang Tiene el estudiante Ya veo Así que Cuando dices Que si golpeas A una persona Le transferirían Ki Deben tocar Físicamente A la persona Para lograrlo ¿Es correcto? Sí Ya que aún Emplean Solo Ki de Yang Para lograrlo A distancia Tendrían que Emplear Yin Y Yang Juntos Sería El nivel Cuatro Sifu Pregunté Fisiológicamente ¿Cuál es la diferencia Entre lo que acabo De ver Y el nivel Cuatro Pasamos a una mesa Y John empezó A apuntar notas Para mí Mira Dijo Ya te he dicho Que el nivel Uno Es solo llenar El Dantian Con Ki Con Ki Con Ki De Yang ¿Cierto? Se requieren 81 horas De meditación Absoluta Ahora bien Un estudiante Principiante No podría mantener Su concentración Por largo tiempo Tal vez En una hora De sentarse En realidad Son 1.3 Minutos De meditación Eso significa Que está meditando Solo 2.2% Del tiempo Lo que significa Que si se sienta Por una hora al día Necesita 10 años De entrenamiento Para lograr Sus 81 horas De meditación ¿Cómo es la meditación Real? Pregunté No hay pensamientos Ni sentido Del tiempo Si estás pensando No estás en meditación Si eres consciente De ti mismo Tampoco estás En meditación Debes volverte Como un bebé En el útero Ahí Sin embargo No hay La meditación Es como el límite Entre el sueño Y el estar despierto Entre la conciencia Y la inconsciencia Es muy difícil No tan difícil Costa Permaneciste En meditación Por largos periodos Cuando eras Un embrión Y un bebé Y pasas por ella Cada vez Que empiezas a dormir Solo tienes Que recordar Cómo Me sentí incómodo ¿Qué hay Del nivel 2? Pregunté Para cambiar De tema En el nivel 2 Llenamos los canales De nuestro cuerpo Con ki de yang Mientras que al mismo tiempo Damos forma Al ki de yang Fuera de nuestro cuerpo Aunque No en el espacio Cuando un estudiante Se vuelve Completamente en esto Puede pasar la prueba De que fuimos testigos Esta noche ¿Y el nivel 3? El nivel 3 Es muy difícil De aprobar Se necesitan Por lo menos 3 horas continuas De entrenamiento Al día Tal vez más No quieres hablar Al respecto Muy bien Es bastante justo ¿El nivel 4? El nivel 4 Es el punto En el que empezamos A unir El ying Y el yang Cuando terminas El nivel 4 Los dos Se encuentran Continuó Y dibujó Dibujó Un círculo Dividido Por una S De una parte Era negro Y en otra parte Era blanco Como el símbolo Jing yang Dije Asintió ¿Por qué es que En la literatura popular Ponen los dos puntos En el centro De los círculos opuestos Y dicen que Jing Tiene yang Y viceversa? No lo sé Creo Que es posible Que se confundieran Con el paso del tiempo O tal vez Su conocimiento Se ha mezclado Algo debido A las circunstancias Políticas También existe La posibilidad De que yo Esté equivocado Pero lo dudo Pensé Porque Mucha gente Ha escrito Que Jing Cambiaba a yang Y demás Con el paso del tiempo Continué Nada es tan simple Como parece También escriben Que un hombre Avanza de Jing a yang A Ki Detail Esto de Es Ki Detail Es correcto Y de ahí A Wuchi Terminé ¿Qué es Wuchi? Preguntó Era mi turno De quedarme Sorprendido Lo que acababa De ocurrir Era el equivalente De que Mahoma El profeta Le preguntara A un musulmán ¿Quién era ese Alá De que todos Hablaban? Wuchi Es un concepto Central Al taoísmo Y me estaba Preguntando En términos Poco ambivos De que estaba Hablando Con exactitud Un hombre Al que consideraba Un maestro Taoísta Bueno Wuchi Es algo así Algo Que está Más allá Del yin Y el yang Pude balbucear Y tracé En el papel Un círculo En blanco Ya veo Nunca había visto Algo así Dijo John Pero Todos los libros De taoísmo Se refieren A esto Le dije Es el paso Final La transformación En que un ser humano Vuelve a la fuente Ya veo Como te he dicho Muchas veces No soy taoísta Alzo una mano Para acallar Mi protesta Si Lo sé Lo sé Existen muchos Aspectos De mi enseñanza Que dirías Que son Incuestionablemente Taoístas Y mis maestros Procedían De una montaña Taoísta Tienes todo El derecho A estar confundido Sin embargo Yo Me considero Simplemente Un practicante Del Neikun Miró el círculo Que yo había trazado En nuestra escuela El hombre Nunca puede Volverse así Los seres humanos Es decir Quienes Completan El nivel 4 Permanecen Con Ki Detai Todo el camino Hasta el nivel 72 Nunca estamos En Wu Qi Tal vez Otros linajes Como el Maoshang El Maoshang Pai O el Wu Tang Pai Han descubierto Un método Para lograrlo Pero No lo conozco Ni he sido Testigo De él En cualquier caso Nosotros En Mopai No lo Empleamos ¿Qué más Has estado Leyendo? Muchas Traducciones Pensé Pero No es el Momento El problema De la palabra Empresa Es que Cualquiera Puede Escribir Lo que Desea Sifu Le dije Muy bien Dijo Escribe Un libro ¿Hablas Con Seriedad? Sí Quiero Enseñar A la Gente Sobre El Qi Que Es Real Y Cuál Es Su Naturaleza Quiero Que Sepan Que El Qi Kung Y El Nei Kung No Son Patrañas Son Una Ciencia Ajá Pensé Tiempo De Divertirse Una Historia China En los Días Antes De Su Muerte Liao Sifu Con Frecuencia Daba Conferencias A Sus Dos Estudiantes Sobre El Modelo Deseado De Conducta De Acuerdo A Los Cánones Taoístas Nota Nota Autor El Empleo El Empleo Del Término Taoísta En lugar Del Más Apropiado Filosofía Originaria De China Fin De Su Propio Linaje En En De Esas Tardes Tuvo Lugar El Siguiente Incidente Jung Chang Entonces De Veintitantos Años Se Sentó A Los Pies De Su Maestro Junto Con El Hermano Estudiante Chang Tian Sun Liao Sifu Debía Marcharse De China En Menos De Un Mes Y Estaría Muerto En Menos De Dos Si Los Tres Estuviéramos Sufriendo De Una Enfermedad Fatal Y De Repente Apareciera En Tu Mano Una Botella De Medicina Que Pudiera Curarla ¿A Qué Harías John? Preguntó Liao Sifu Ten En Cuenta Que Solo Hay Suficiente Medicina Para Curar Solo A Una Persona Y Que Los Otros Dos Deben Morir John No Dudó Había Algo Que Estaba Atormentando Su Corazón Y Su Mente Por Largo Tiempo Amaba Al Anciano Efusivamente Sin Reservas Y Nunca Se Lo Había Podido Decir El Maestro Había Sido Un Padre Y Más Para Él Pero También Era En Gran Medida Parte De La Antigua Cultura China De Acuerdo Con La Ética Confuciana Que Había Dominado La A Sociedad China Deber Y Honor Estaban Bien Pero El Amor Era Para Los Poetas A Pesar De Que El Liao Sifo Era Taoísta Aún Mantenía Sus Reservas Un Lord Británico Hubiera Estado Orgulloso De Su Compostura Y Tal Vez Le Hubiera Dicho Que Su Tieso Labio Superior Era De Lo Más Correcto John Mismo Era Producto De La Influencia De Estímulos Multiculturales Y Por Diseminación De La Información De La Civilización Occidental Como Tal Tenía Muchas Opciones A Considerar En Cuanto A Lo Que Se Debía Calificar Como Conducta Social Apropiada Liao Sifu Le Había Dicho Que Pronto Estaría Muerto Y Que Se Marcharía A China Para Ver Su Hogar Por Última Vez ¿Cómo Podría Decir Al Anciano Que Lo Amaba Que Había Sido Como Un Padre Para Él Acercarse Y Decirlo Era Inaceptable Tal Vez Este Momento Sería Una De Las Últimas Oportunidades Para Expresarlo De Forma Alguna John Contestó Te Lo Daría A Ti Le A Sifu Dijo A Su Maestro Con Afecto Dios Mío Pensó El Viejo ¿Cómo Puedo Enseñar A Este Chico Que Debe Elevarse Por Encima De Sus Emociones Lo Que Le Gusta Y Le Disgusta Para Servir Al Universo Como Un Todo ¿Cómo Puedo Enseñarle Que El Verdadero Amor Proviene Del Cielo Que El Hombre Como Ser Solo Puede Acercarse A Su Esencia Él Debe Poner A La Humanidad Por Encima De Sus Amores Y Deseos Personales En En Instante Liao Zifu Sabía Que Tenía Que Hacer Y Endureció Su Corazón Para Eso El Anciano Se Movió Como Una Mancha Y El Golpe Fue Poderoso Le Le Dio Le Le Cachetada En la cara Al Otro Lado De La Habitación Liao Liao Zifu Se Puso En Pie Al Parecer Furioso Con Su Pupilo Como Hablaste Con El Corazón Y No Con La Mente Te Perdonaré Esta Vez Le Dijo Te Golpea Para Que Puedas Recordar Este Caso Toda Tu Vida La Verdad Es Que Si En Verdad Existiera Un Medicamento Así Los Tres Pelearíamos Unos Contra Otros Para Beberlo Ya Que La Vida Es El Tesoro Más Preciado Que Todos Y Nadie Lo Cede Con Facilidad El Hecho De Que Esta Medicina Apareciera En Tu Mano Significa Que Es Tu Destino Ingerirlo En Consecuencia Tú Debes Tomarlo Y No Otro Cúrate Primero Y Luego Podrás Curar A Otros Comprendes John Asintió Adolorido ¿En Verdad? Nunca Olvidaría La Lección Poder No Pude Dormir Esa No No Pude Dormir Un Libro Más Me Daba Cuenta Que El Proyecto Tendría Que Suponer Un Texto Y Un Documental En Videocinta Me Dí Cuenta Y No Sería Una Tarea Fácil ¿Cómo Convences A Especiales Y Secuaces Dispuestos A Todo Y Yo Era Científico Ingeniero Por El Amor Del Cielo Con Un Desprecio Inato Por Las Naves Espaciales Y Todo Lo Que No Tuviera Base Veía Y Disfrutaba Los Archivos X Tanto Como Cualquier Otro Pero Estaba Interesado Principalmente En La Realidad No En La Ficción Mira En realidad No Creo Que Sea Tan Buena Idea Hacer Un Libro Le Había Dicho A John Después De Pensarlo Unos Minutos Para Consternación Mía Estaba Racionalizando Un Esfuerzo Así Tendría Muchas Repercusiones Y Sería Difícil Planear Toda Posible Contingencia Mi Principal Preocupación Era Proteger La Privacidad De Mi Maestro Por Otro Lado En Verdad Quería Que La Información Que Había Adquirido Se Volviera Conocimiento Científico Común Si No Por Otra Razón Que Proteger A La Gente De Las Medias Verdades Me Golpe A Mitad De La Noche Como Una Tonelada De Ladrillos Y Me Desperté Emocionado Sabía Cómo Hacerlo El Enfoque Se Me Había Ocurrido En Sueños John Tendría Su Libro Y La Gente Se Daría Cuenta Que El Mundo No Era Tan Opaco Y Gris Como Nuestra Sociedad Hacía Que Pareciera John También Era Científico Era Solo Un Tipo Diferente De Científico Era Cierto Que Era El Material De Los Mitos Y Leyendas Chinos Pero Estaba Bien Sabía Por Mi Propio País Que Muchos Eruditos En El Siglo XIX Estaban Seguros Que Troya Era Un Mito Antes De Que Che Aleman Empezara A Además Muchos Profesores Eminentes Se Oponían Con Vemencia A La Teoría De Que Los Misénicos Eran Griegos Hasta 1952 Cuando Ventris Descifró El Idioma Lineal Ve Todas Esas Personas Habían Estado Equivocadas Y Tenían Razón Los Pocos Soñadores Que Se Habían Atrevido A Enfrentárseles Incluso En Nuestros Días La Comunidad Establecida De Eruditos Tendía A Todo Fuera De Su Norma Con Consternación Y A Menudo Pelean Con Todo Para Destruirlo La Inquisición Había Quemado A Giordano Bruno En La Hoguera En 1600 Por Insistir Que El Sol Y No La Tierra Era El Centro Del Sistema Solar Me Preguntaba Si La Comunidad Científica Establecida Trataría De Quemarme También En La Hoguera Pensé Que No Importaba Giordano Bruno Era Un Italiano Honesto Yo Era Un Griego Astuto Y Emplearía Un Caballo De Troya Para Destruir Sus Muros John Era El Material De Las Leyendas Era Cierto Pero Era Real Al Igual Que Troya Era Real Al Igual Que De Seguro Existieron Los Griegos Misénicos ¿Qué Era La Ciencia Después De Todo Nuestro Enfoque Occidental Se Había Fundado En Dos Premisas Importantes Observación Cuidadosa Y Objetiva Y En Resultados Reproducibles Mientras siguiera Esos Dos Criterios Principales Se Podría Dudar De Mí Pero No Se Me Podría Desafiar Con Seriedad Ahora Bien Estaba Seguro Que Yo No Tenía Inclinación Alguna De Ir A Toda Universidad Local Y Dar Una Demostración A Los Maestros Sin Embargo Había Un Precedente Para Lo Que Estaba Planeado En 1978 Se Había Descubierto En El Serengeti Las Huellas De La Etoli Tenían Tres Y Medio Millones De Años De Antigüedad Y Demostraron Concluyentemente Que Los Primeros Homínidos Caminaban Erguidos En Forma Igual Al Hombre Moderno Sino Mejor Las Huellas Se Hicieron En Ceniza Volcánica Que Había Vuelto A Salir A La Superficie Después De Milenios De Erosión Eran Frágiles Y No Se Podrían Preservar Por Mucho Tiempo Para Tener Un Registro El Equipo De Científicos Hizo Moldes De Yeso Y Tomó Fotografías Con Cuidado Para Conservarlas Las Enterraron Una Vez Más En Lo Profundo De La Arena Con Resultados Desastrosos La Arena Que Emplearon Era La Preferida De La Vegetación Africana Local Y Como Consecuencia Ahora Crecían Acacias En El Sitio Cuyas Raíces Sin duda Destruían Las Huellas Mismas Que Los Investigadores Trataban De Proteger Sin Embargo Veintenas De Documentos Y Análisis Se Han Escrito Basados En Los Moldes De Yeso Y Las Fotografías ¿Y Cuántos Investigadores Habían Visto Las Huellas Reales Por Sí Mismos Tal Vez Menos De Una Docena Sin Embargo Nadie Dudaba Que Las Huellas Existían O Al Menos Habían Existido Solo Porque Su Presencia Se Podía Confirmar Excavando En El Sitio Nuevo El Enfoque De Documentar Y Enterrar Era Común También Para Los Arqueólogos De Mi Nativa Grecia El País Había Sido Ocupado Por 5.000 Años Y Existían Ruinas En Todas Partes Era Difícil Rascar En Un Sótano Sin Desenterrar Algo De Esa Forma Cuando Un Edificio Estaba En Las Etapas Preliminares De Fabricación Y Se Desenterraban Ruinas Se Llamaba A Los Arqueólogos Por Lo General Solo Fotografiaban Y Documentaban El Sitio Lo Cubrían Con Una Resina Protectora Y Permitían Que Continuara La Construcción Nota Del Autor He Visto Un Ejemplo En Que Un Contratista Estaba Tan Prendado Con El Mosaico Romano Desenterrado Que Lo Hizo Parte De La Entrada Principal Del Edificio Sacrificando En El Proceso El Espacio Equivalente De Un Apartamento Bien Por Él Le Costó Bastante Pero Demostró Ser Un Hombre De Cultura Fin De La Nota Era Típico Que Hubiera Suficientes Testigos A Los Cuales Recurrir Que Nadie Dudaba De La Existencia Del Sidio Enterrado O Que Se Sospechara Que Alguien Lo Hubiera Inventado Bueno Sabía Que Miles De Personas Habían Visto A John Y Podían Testificar En Un Tribunal Sus Habilidades Él Mismo Podría Reproducir Una Demostración En Cualquier Momento Si Decidiera Hacerlo Me Di Cuenta Que Todo Lo Que Tenía Que Hacer Era Documentar Sus Poderes Y Los De Sus Estudiantes Ante Un Consejo De Testigos Confiables Y Estaría Libre Lo Importante Sería Escoger Con Cuidado El Testigo Al Que Nadie Se Atrevería A Poner En Duda Estaba Tan Emocionado Que Me Apresuré A Ir A Su Casa La Siguiente Mañana Sin Invitación Sin Llamar Por Adelantado Fue Un Error Y Algo Que Por Lo General Nunca Hacía Eran Las Diez En Punto Y John Aún Estaba En Pijama Parecía Que Un Camión Le Había Pasado Por Encima Anoche No Pude Dormir Dijo El Aire Condicionado Se Descompuso En Mi Dormitorio Se Sirvió Una Taza De Café Y Comencé A Reír No Podía Evitarlo John Chang El Hombre De Los Contrastes Pensé Esta Persona Que Se Levantaba Tarde Era El Mismo Yogi Que Podía Detener Su Corazón A Voluntad Y Que Una Vez Pasó Ocho Días En Meditación Total Apenas Respirando Sus Signos Vitales Tan Débiles Que Un Médico Lo Hubiera Declarado Muerto Me Di Cuenta De Lo Importante Que Este Hombre Era Para La Humanidad Era La Primera Vez En La Historia Que Había Existido Un Ser Humano Así Aquí Estaba Alguien Que En Una Mano Podía Ser El Alma De Una Fiesta Cuando Lo Decidía Pasar Días Viendo Fútbol O Realizar Un Trato Internacional De Muchos Dólares Relacionado Con Productos Industriales Por Otro Lado Esta Misma Persona Era Igual De Feliz En Zonas Despobladas Empleando Ropas Simples De Algodón Mientras Era Inmune Al Calor O Al Frío Aquí Estaba Un Hombre Que Podría Matar Un Oso Gris Con Un Golpe Un Hombre Que Había Pasado Dos Años Viviendo En Una Cueva Aislada En Las Montañas Practicando La Meditación Sobreviviendo Con Raíces Y Plantas Un Hombre Que Hablaba Con Espíritus Y Curaba A Los Paralizados Un Hombre En Verdad De Dos Mundos Sé Cómo Actuar Para Hacer Tu Libro Dije Me Miró Con Odio Por El Momento Estaba Más Interesado En Su Café Capté El Sentido De Sus Pensamientos ¿Por Qué No Te Marchas A Otro Lado A Jugar Chiquillo Esbocé Una Sonrisa Más Amplia Y De Repente No Pudo Evitar Reírse Conmigo Muy Bien Cuéntame Dijo Lo Hice Esbuzando Mi Enfoque Estaba Malhumorado Ya Veo Dijo Sabes Que Solo Puedo Hacer Demostraciones Frente A Estudiantes O Pacientes Eso Sería Un Obstáculo Pero Veré Qué Puedo Hacer Y No Puedo Ganar Dinero Con La Demostración Si Me Grabas En Película Haciendo Una Demostración No Podré Ganar Ni Un Centavo Recuerda Mi Promesa Así Que Puedes Donar El Dinero A La Caridad Me Dirigió Una Mirada Penetrante Le Gusto La Idea Sabes Dijo Bebiendo Asorbo Su Café Siempre He Querido Construir Un Orfanato John Se Anderezó Y Me Miró Con Renovado Interés No Continuó Nei Kung Siempre Ha Sido Para Un Pocos ¿Puedes Imaginar A Un Hombre Común Practicando Horas Todos Los Días? No Contesté Pero El Hombre Común Tampoco Estudia Física Nuclear Esto No Significa Que No Existan Las Plantas De Energía Nuclear Sonreo Y Bebió Su Café Vamos A Esperar Que Tu Ejemplo No Sea Apropiado Y Que No Sucederá Lo Mismo Con El Nei Kung Como Sucedió Con La Energía Nuclear ¿Te Refieres A La Posibilidad De Que Se Emplee Para Destruir? Sí No Lo Creo No Si Todo Es Abierto Legítimo Y Disponible Para Toda La Humanidad Mi Principal Preocupación Es Proteger Tu Privacidad No Te Preocupes Por Eso Costa Me Refiero A Que Reporteros De Todo El Mundo Vendrán Hostigarte No Pueden Entrar En Mi Casa Si No Se Los Permito Y Si No Son Demasiado Molestos O Descorteses Los Enviaré Lejos Pensé John Era Bromista Práctico Además De Ser Paranormal Sentí Lástima Por El Pobre Periodista Que Fuera Demasiado Lejos Anticipando Una Exclusiva Además Tendrán Los Miles De Enfermos Que Esperen Una Cura No Vas A Imprimir Mi Dirección O Si No No Por Supuesto Que No Muy Bien Entonces Si Esa Gente Puede Encontrarme Es Su Karma Hacerlo Y Será Mi Placer Tratarla Como Siempre Ha Sido John Veía Diez Pacientes Al Día Por Lo General En La Mañana Quería Estar Seguro Que Comprendía Que Podían Llegar A Cincuenta Al Día Y Se Lo Dije No Se Perturbó Ya He Considerado Todo Esto Antes Costa Nada De Eso Importa El Verdadero Problema Serían Los Chinos Que Podrían Venir A Retarme ¿Qué? Quedé Estupefacto Al Menos Existen Diez Maestros En China Que Son Como Yo Dijo Uno De Ellos O Todos Podrían Querer Venir A Retarme ¿Por Qué? ¿Para Qué Demonios? Porque Es La Tradición Debes Estar Bromeando Fue El Turno Para Que Se Sorprendiera John Me Estaba Enojando No Necesitas Reprocharme Costa Dijo Te Comprendo Por Completo Pero Me Has Mostrado En Repetidas Ocasiones Que En Realidad No Comprendes La Cultura China Por Desgracia Los Chinos Somos En Su Mayor Parte Racistas Y Etnocéntricos Es Probable Que Muchos Maestros De Kung Fu Se Sentirán Ofendidos Porque Expongamos La Verdad Que Respalda La Ciencia Esotérica China Al Escrutinio De Occidente Ahora Bien En Realidad No Importa Ya Que Muchos De Los Que Se Sientan Insultados No Conocen La Verdad Precisa Además Existe Una Tradición Cultural En China Que Dice Que Un Maestro De Kung Fu Puede Retar A Otro Con El Fin De Determinar El Estilo Más Poderoso Muchos Artistas Marciales No Lo Ponen En Duda Sino Que Siguen La Tradición Sin Vacilar Es Lo Que Se Espera De Ellos Date Cuenta Uno De Mis Sueños Es Poder Ir Ante La Gente China Y Mostrarles Cinco Estudiantes Que Hayan Completado El Nivel Cuatro Uno De Cada Raza Del Hombre Me Gustaría Ir Incluso Más Lejos Y Poner A Un Hombre De Cada País Si Puedo Como Tú Creo Que Es El Momento Para Que La Humanidad Avance Y Deje Atrás Las Restricciones Del Pasado Pero Existen Personas En China Que Tienen Creencias Diferentes A La Mía Por Haberse Entrenado Una Amenaza Para Ellos No Harán Nada En Mi Contra Como Cuando Liao Sifu Que Era Nivel 40 Atacó A Lim Que Era Nivel 51 Dije Lim Solo Se Deshizo De El Si Dijo Porque Era Como Un Niño Atacando A Un Hombre Comprendes El Verdadero Peligro Procede De Alguien Que Está A Más O Menos Cinco Niveles De Mi Ya Que Querrá Pelear En Ese Caso Se Reduce A La Técnica Marcial No A Los Niveles De Poder Dio Un Sorbo A Su Café Uno De Nosotros Podría Morir Añadió Con Suavidad Al Diablo Pensé Eres Demasiado Preciado Para La Humanidad Como Para Arriesgarte ¿Cómo Puedes Ser Alguien Tan Avanzado Dije Y Aún Así Ser Tan Estúpido No Juzgues Con Tanta Rapidez Dijo La Mayor Parte De Esas Personas Viven Zonas Silvestres De China Y No Tiene Relación Alguna Con La Modernidad Solo Conocen Sus Tradiciones Pensé En La Serie De Televisión Highlander El Duelo De Inmortales Vuelto Realidad Que Estúpido En Ese Momento Entró En La Habitación Uno De Los Estudiantes De John Se Había Estado Quitando Los Zapatos En La Entrada Y Había Escuchado El Sentido De Nuestra Conversación Conocía Al Hombre Era Un Estudiante De Nivel Tres Un Antiguo Maestro De Kung Fu Del Estilo Demantis Sagrada Y Muy Buen Combatiente ¿Por Qué Te Opones Tanto A Un Combate Honorable Pregunto Porque El Combate Solo Por El Combate Es Algo Estúpido Case Grite Mira Los Griegos Dejamos Esas Tonterías Después De La Guerra De Troya Hace Más De Tres Mil Años Es Por Eso Que Por Principio De Cuentas Creamos Los Juegos Olímpicos Estábamos Cansados Que Nuestros Hombres Más Valientes Se Mataran Unos A Otros Solo Para Demostrar Cuál Era El Mejor Combatiente ¿Y Qué Sucedería Si Yo Te Retara ¿A Solo Con El Espíritu De Competencia Y Mi Principal Interés Sería Que No Sariéramos Lesionados Ni Tú Ni Yo Por Ejemplo Preferiría Perder Que Lastimarte Lo Anterior No Era Cierto Odiaba Que Se Me Retara Tanto Como Cualquier Otro Y Aceptaría El Reto Como Cualquier Otro Artista Marcial Serio Incluso Había Lastimado A Unas Cuantas Personas En El Proceso Sin Embargo Era Cierto Que Me Sentía Enfermo Cada Vez Que Sucedía Y En Ese Momento Estaba Representando Un Punto De Vista No Mis Fallas ¿Y Si Te Retara A Pelear A Muerte ¿Por Qué Solo Para Ver Quién Es Mejor Combatiente Lo Consideraría Un Acto De Guerra Y Te Atacaría Con Todo Lo Que Tuviera Es Es decir La Tecnología La Química Y Las Técnicas Modernas Hasta Que Te Matara Te Dispararía En La Oscuridad Desde 200 Metros Con Un Rifle De Francotirador Si Tuviera La Oportunidad Me Entrenaron Para Actuar Así ¿Y Si Los Dos Tuviéramos Diferencias Personales Serias? Me Retorci Me Tenía Estaba En Favor Del Duelo Y Muy Desilusionado De Lo Que Hubieran Hecho Ilegal En Mi Opinión Al Duelo Lo Habían Prohibido Las Clases Gobernantes Para Prevenir Que Su Progenie Cada Vez Más Flácida Fuera Asesinada En El Campo De Honor Sin Embargo Estaba Tratando De Convencer A Otros Que Era Muy Estúpido Luchar A Muerte Solo Para Ver Quien Era El Combatiente Más Diestro ¿Por Qué Luchar Cuando En Lugar De Eso Se Rió En Oriente Ustedes Los Griegos Tienen Reputación De Ser Guerreros Fieros Tanto En Los Siglos Del Pasado Como En Era Moderna Por Ejemplo Tu Gente Ganó Honores En Corea Si Maldita Sea Por La Vida El País Y Para Proteger Al Inocente Pero No Solo Por Diversión Nunca Por Eso John Estaba Contrariado Por Mi Explosión Se Puso De ¿Puedes Imaginar Le Pregunté ¿Qué tal Sería Si Cuatro O Cinco Personas Como Tú Pudieran Juntarse Y Trabajar En Armonía Algo Como Una Universidad O Centro De Investigación Occidental En Lugar De Pelear Unos Con Otros ¿Puedes Imaginar Compartir Notas Y Experiencias Con Un Hombre Que Sea Como Tú He Querido Hacerlo Estás Praticando A Los Convencidos Costa Dijo Con Suavidad He Ido A China Dos Veces A Buscar Gente Como Yo Esperando Encontrar Un Hermano No Tuve Éxito En Ambas Ocasiones Pero ¿Ahora Que Sabes De Su Existencia? ¿Qué Sabes De Ellos? Pregunté Sí Dijo Sé Que Con Seguridad Hay Dos Y Puedo Sentir Ocho Más Creo Que Hay Al Menos Diez Se Recostó En Su Silla Hace Unos Años Tres De Mis Estudiantes Del Nivel Tres Fueron A China Y Estuvieron Ahí Por Un Mes Buscando Practicantes De Nei Kung Buscaron En Todas Partes Costa En Centros Taoístas En El Templo Shaolin En Las Ciudades Importantes No Encontraron Nada Nada En Absoluto Al Final El día Antes De Que Debían Partir Un Tendero En Pekín Les Dijo Oigan He Escuchado Que buscan Maestros De Nei Kung Bueno Pueden Estar En Tal Y Tal Parque A Las Cuatro De La Mañana Hay Un anciano Que Va Y Practica Tai Chi Chuan Ahí Es Un Gran Maestro Así Que Fueron Al Lugar Especificado Y Se Escondieron En Los Arbustos Cercanos De Inmediato A Las Cuatro De La Mañana Un Anciano Apareció Y Empezó A Practicar Su Tai Chi Cuando Terminó Su Forma Se Acercó A Una Roca Grande Me Dicen Que Tenía Un Metro De Altura Y Pasó La Mano Por Encima Luego Se Alejo De Ella Y La Roca Se Rescrebajó En Dos Mis Estudiantes Dieron Un Salto Para Salir Y Se Arrodillaron Pidiendo Permiso Para Hablar Con Él Pero Él Los Ignoró Y Se Marchó No Se Atrevieron A Detenerlo Por Supuesto Había Sabido Todo El Tiempo Que Estaban Ahí Y Solo Quería Que Supieran Que No Eran Nada Que Sus Habilidades Eran Las De Dos La De Los Ni Sifu Pregunte ¿Esas Personas Comprenden La Condición En Que Está El Mundo Y Lo Que Nos Espera ¿Saben Cuánto Pueden Contribuir Que Tal Vez Con Su Ayuda Podamos Evitar El Desastre Para Toda La Raza Humana Tú Los Diez De Ustedes Que Quedan Deben Trabajar Unidos Costa El Soñador Inocente Dijo ¿Esperas Que nos Reúnamos Todos De repente Como buenos Amigos Y creemos Una nueva Ciencia A partir De las Tradiciones Del Pasado ¿Por ¿Por qué No? Son tan Pocos Los Que Quedan De Ustedes Que Cada Uno Es Valioso Más Allá De Toda Comparación ¿Por qué No Crear Una Nueva Ciencia? Mira Como Los Jedis En La Guerra De Las Galaxias De George Lucas Quienes Combinaron Tecnología Con Maestría Interna Lo Mejor De Dos Mundos Sifu Sonrió Amablemente Es Un Buen Sueño Costa Dijo ¿Por qué Creo? Pregunté Para mi Disgusto Ambos Hombres Gimieron No Estoy Seguro Se Río John Pero Como Sea No Creo Que Nos Estés Dando Una Opción Creo Que La Humanidad Ha Crecido Por Dos Caminos Diferentes Dije En Occidente Hemos Adoptado El Enfoque Yang Dirigiéndose Al Exterior Modificamos Y Catalogamos El Medio Ambiente Para Satisfacer Nuestros Deseos Nuestra Ciencia Es Yang Nuestras Vidas Son Yang En Oriente Han Tomado Un Enfoque Yin Dirigiéndose Hacia Adentro Modifican Y Entrenan Al Ser Humano En Mente Y Cuerpo Para Volverse Potentes Y Completos En El Medio Ambiente Que La Naturaleza Ya Ha Creado Para Ustedes Para Llegar A Su Potencial Total Sin Alterar Nada Ambos Enfoques Oriental Y Occidental Tienen Que Ver Con Correcto Completo Por Sí Mismo Bueno Ha Llegado El Momento Para Que El Jing Y Yang Se Unan Como En El Nivel 4 Es El Momento Para Que La Humanidad Desarrolle El Jing Yang Kung Era Mucho Más Lo Que Les Quería Decir Pero La Barrera Del Lenguaje Me Lo Impedía Intuitivamente Sabía Que Habían Comprendido El Sentido De Lo Que Acababa De Decir Pero Eran Los Detalles Los Que Deseaba Desesperadamente Discutir Con Ellos Habíamos Ido Demasiado Lejos En Occidente Y Era El Momento Para Que Personas Como John Los Últimos Verdaderos Representantes Del Polo Opuesto Del Desarrollo Del Hombre Nos Salvaran De Nosotros Mismos El Proceso Industrial Había Sido A La Vez Una Bendición Y Una Maldición Para La Raza Humana Nos Habían Permitido Alcanzar Nuevas Alturas De Desarrollo Tecnológico Por Otro Lado Al Separar Al Artesano De Su Producto Empezó Lo Que Sería Un Largo Proceso De Segregar A Las Personas Unas De Otras Y Del Mundo A Su Alrededor En Esencia Tanto El Proceso Industrial Como El Consumismo Estaban Basados En El Proceso De Aislamiento De Separación Cada Individuo Hizo Su Pequeña Parte Solo Los De Los Escalones Más Elevados De La Sociedad Podían Unirlo Todo Sin Embargo Oriente Y El Taoísmo En Particular Estaba Basado En La Síntesis Era En La Unidad Con El Mundo Que El Individuo Encontraba Su Fuerza El Verdadero Taoísta No Construía Muros Entre Él Y El Mundo Humanos O De Otro Tipo Teníamos Que Aprender Todo Eso Una Vez Más Era El Momento Mira Dijo John Con Amabilidad Todos Abordamos La Vida En Una Forma Que Revela Quienes Somos En Realidad Nadie Está Por Encima De Esto A Veces Es La Vida Misma La Que Nos Pone A Prueba Exponiendo Nuestras Debilidades Al Escrutinio No Están Exentos Los Practicantes De Sistemas Kung Fu A Veces Las Circunstancias Nos Atraen A Combatir Unos Con Otros Es Nuestro Karma Si Así Lo Deseas Esas Personas No Son Malas Es Solo Su Forma De Ponerse A Prueba Lo Puedes Comprender Continué Pensando En La Serie De Televisión Highlander Comprendo Tus Palabras Dije Pero Estoy En Desacuerdo Con Ese Razonamiento Es Interesante Dijo John Que De repente Se puso En Pie Y Se Alejó Mira Dijo En Forma Conspiradora La Otra Persona John Mismo Solía Retar A La Gente Y Que La Gente Lo Retara Todo El Tiempo Mientras Era Joven Siempre Luchó Nunca Rechazó Un Reto Yo Mismo Soy Un Ejemplo Solía Practicar Y Enseñar Al Estilo Mantis Desafía John Porque No Creí Las Historias Sobre Él Me Derrotó Y Desde Entonces Me He Convertido En Su Estudiante ¿Qué Sucedió? ¿Qué Crees? Es Imposible Luchar Con Alguien Con Un Poder Así Para Él Fue Como Luchar Con Un Bebé No Por Supuesto Que No ¿Quieres Escuchar La Historia De Un Reto Típico? Por supuesto John Había Ido A Estados Unidos A California Porque Había Oído Que Había Gente En La Comunidad China De Allá Que Habían Dominado El Ki Buscó En Todas Partes Y No Encontró Nada Al Final Encontró A Una Person En San Francisco Que Era Maestro De Chi Kung John Pidió Ver Una Demostración Bueno El Hombre Tomó Dos Macetas De Barro Una En Cada Mano Y Las Apretó Exhalando Con Fuerza Las Macetas Se Hicieron Pedazos El Hombre Miró A John John No Dijo Nada Luego El Hombre Tomó Un Clavo Y Lo Incrustó En Una Mesa Golpeando Con Su Puño A Un John No Dijo Nada Al Final El Hombre Pidió A Un Estudiante Que Consiguiera Un Machete Se Paró Ahí Llevando A Cabo El Chikung Llamado Camisa De Hierro Mientras Permitía Que El Estudiante Lo Atacara Con El Machete El Estudiante No Pudo Cortar La Carne Del Hombre John Se Dio La Vuelta Hacia Uno De Sus Estudiantes A Quien Había Llevado Y Lo Envió A Hacer Un Encargo Luego Se Dirigió Al Maestro De Chikung Terminaste Preguntó John Si Contestó El Hombre Un Poco Desanimado Bien Tienes Algunas Monedas ¿Monedas? ¿Qué Tipo De Monedas? Cualquiera Servirá El Hombre Le Dio Dos Monedas De Veinticinco Centavos De Dólar John Las Puso En El Centro De Sus Palmas Y Las Apretó La Regresó Al Hombre Dobladas Por La Mitad Cuando El Hombre Vio Las Monedas Casi Se Le Salieron Los Ojos ¿Tienes Un Palillo Para Comer? Preguntó John El Hombre Encontró Un Palillo Y John Lo Hizo Atravesar La Mesa Con La Palma Junto Al Clavo El Maestro De Chikung Estaba En Silencio Entonces Volvió Al Estudiante De John Había Podido Encontrar Una Navaja Recta En Una Tienda Local Que Vendía Cubiertos John Dio Al Maestro De Chikung La Navaja Y Le Pidió Que Lo Cortara En Cualquier Parte Que Quisiera Por Más Que Lo Intentó El Hombre No Pudo Lastimar A John A Pesar De Que Al Final Ponía Todo Su Poder Y Emoción En Lograrlo ¿Qué Sucedió Entonces? Pregunté Nada El Hombre Había Perdido La Competencia ¿Se Volvió Estudiante De John? No Él Era Demasiado Orgulloso ¿Sabes Por qué Perdió El Hombre? John Preguntó De repente Detrás De Nosotros Se Había Acercado En Silencio Y Estaba Escuchando Porque Solo Tenía Ki De Yang Contesté Es Correcto Era Un Practicante Dedicado Pero No Tenía Toda La Información Apropiada Lo Que Hacía Era Chi Kung Pero No Ne Kung Un Hombre Puede Entrenarse Toda La Vida Y No Llegar A Parte Alguna A Menos Que Sea Correcto En Su Entrenamiento No Importa Lo Mucho Que Entrenes Solo Como Entrenas En Cualquier Para Nosotros En Occidente Dije La Meditación Es Difícil Si Dijo Es Difícil Sentarse Inmóvil En Nuestra Época Pero Al Final La Inmovilidad Es La Clave Para El Éxito Estamos Sobre Estimulados Por Nuestro Medio Ambiente Es Difícil Mantener Los Pensamientos En El Momento Presente No Siempre Estás Viendo Hacia Adelante Mirando Hacia Atrás Preocupado Por Esto Enojado Por Aquello Debes Poner La Mente En Donde Estás Ahora No Donde Estabas O Donde Deseas Estar ¿Cómo Hago Eso? No Puedo Decírtelo Cada Uno Encuentra Su Propia Forma Maravilloso Pensé Espero Lograrlo Algún Día Pregunte Sifu El Nivel Cuatro Se Completa Estrictamente Mediante Meditación ¿No Es Así? Sí Dijo La Meditación Es Muy Importante Pones En Equilibrio Las Mentes Consciente E Inconsciente Cuando Meditas En Esta Época Hemos Llegado A Ignorar Nuestro Sistema Límbico Nuestro Tallo Cerebral Concentrándonos Concentrándonos Exclusivamente En La Parte Frontal Del Cerebro Y La Logística Simple Pero Esto Es Contra Natura Y Limita Nuestras Capacidades Es Como Emplear Sola Una Mano Cuando Se Tienen Dos Disponibles Pero ¿Cómo Podemos Quedar Sin Que Nos Afecte Toda La Tensión Y El Apresuramiento De Nuestra Vida Pregunté Bueno Eso Es Difícil Tienes Que Hacer Elecciones Conscientes Respecto A Tu Estilo De Vida Por Ejemplo Para Completar El Nivel Cuatro Dejé Mi Hogar Y Fui A La Jungla Por Un Año Lo Hice Con La Finalidad De Alcanzar Un Estado De Total Calma Volví A Lo Primitivo Es Muy Importante Tu Mente Debe Estar Totalmente Inmóvil Para Que Se Unan El Yang Y El Jing Mira Me Las Arreglé Para Completar El Nivel Nivel Cuatro En Menos De Un Año Después De Terminar El Nivel Tres ¿Y Qué Tal Te Fue? Te Vuelves Muy Débil En El Proceso Tal Vez Más Débil Que Cuando Empezaste A Entrenar Al Principio Convences A Los Dos Centros Para Que Se Unan Como Amantes Positivo Y Negativo La Primera Vez Que Tuve Éxito Y Se Unieron El Poder Era Tal Que Me Desmayé Ya Te Lo Conté Antes Pero El Libro Que Me Dio Mi Maestro Sobre El Poder Interno Decía Ignora El Dolor No Te Concentres En Él Si Lo Haces Llegará A Ser Demasiado Seguí Ese Consejo Pero La Siguiente Vez Que Lo Intenté Tampoco Pude Resistirlo Fue En Mi Tercer Intento Que Sujeté El Poder Y Lo Sujeté Por Diez Minutos Entonces Fue Mío Y Entonces Te Volviste Como Eres Ahora Ay Costa Por Supuesto Que No Aún Tenía Que Avanzar Mira Cuando Estás En El Nivel Cuatro Tienes Que Sudar Y Luchar Por Quince Minutos Para Que Surja El Poder Fue Cuando Terminé El Nivel Cinco Que Empecé A Utilizarlo Así Que Tienes La Batería En El Abdomen Pero Aún Tienes Que Conectar Los Cables Por Supuesto Y Lo Poderoso Que Llegarás A Ser Depende De Cuántos Cables Puedes Conectar Al Principio Al Principio Si Se Vuelve Más Complicado Mientras Avanzas Pero Cuando Alguien Completa El Nivel Cuatro Es Un Hacian Un Inmortal ¿Es Correcto? No En mi Opinión Creo Que Alguien Tiene Que Ser Más Que Nivel Treinta Para Que Se Le Considere Un Hacian Un Inmortal Iba A Preguntar ¿Por Qué? Pero Pude Ver Que Yo No Estaba De Ánimo Como Para Continuar Con La Conversación Su Hijo Johan Salvó El Día Vino Y Retó A Su Padre A Un Partido De Ping Pong Jong Nunca Ha Podido Resistirse A Un Reto Fin Del Capítulo Número 6 Gracias Caminantes Por Llegar A Este Momento Les Comento Que Este Capítulo Fue Empezado A Grabar El Viernes 21 De Mayo Del Año 2021 Por La Noche Y Es Hoy Martes Martes 25 Déjenme Coraborar Por Favor Es Correcto Martes 25 De Mayo Del Año 2021 Hubo Interrupciones Hubo Cosas Creo Que Hasta Paranormales Que Sucedieron Dentro De La Cabina De Energía Fina Pero Lo Logramos Logramos Completar El Capítulo Que Que Sea Un Buen Camino Desde El Cerro Del Onix Puebla México Planeta Tierra Planeta Hermoso Desde La Vía Láctea Galaxia Cerramos Micrófonos Y Nos Quedamos En Silencio